Los matrimonios han ido disminuyendo en los últimos siete años, según datos del Inegi. Archivo de cada 100 casamientos, 15 terminan en divorcio según datos del Inegi. Los divorcios han ido a la alza en los últimos años, mientras que las uniones han disminuido Ciudad de México. 12-F-2012 Guión en México, de cada 100 matrimonios 15 disuelven su vínculo legal. De las parejas que se divorciaron en 2009, 30.5% mantuvo la unión 5 años o menos, 18.5% entre 6 y 9 años y prácticamente la mitad, 49.5%, proviene de un matrimonio con una duración social de 10 años o más. El organismo destaca que la duración media de los matrimonios que disolvieron su vínculo de manera legal es de 12 años, lo que representa 1.2 años más que en 2000, cuando las parejas que se separaron duraron casadas 10.8 años. De los hombres y mujeres que se divorcian, 1 de cada 10 cuenta a lo sumo con primaria terminada, y 44.9% de los varones y 44.6% de las mujeres declaran tener una escolaridad media superior y superior. Señala que 94.8% de los hombres que se divorcian declararon tener trabajo, condición que sólo se cumple en 39.4% de las mujeres. Pero no es la única tendencia. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, desde 1993 se observa un efecto doble entre el incremento de los divorcios y la disminución de los matrimonios. Menos bodas, más separaciones. De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, en Adir, de 2000 y 2009 la cifra de matrimonios se redujo 21% y el de los divorcios aumentó 61%. En tanto, de acuerdo con las estadísticas de nupcialidad, en 2009 se registran 558.913 matrimonios, es decir, 5.2 por cada 1.000 habitantes. El INEGI agrega que, con información del Censo de Población y Vivienda 2010 en el país, 43.9% de la población de 15 años y más está casada y 15.6% vive en unión libre. En tanto que la población soltera representa 29.9% y sólo una de cada 10 personas, 10.4%, está separada, divorciada o viuda. ¡Gracias! ¡Gracias!